¿Qué es la competitividad de la competitividad? 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 Muchas gracias, José María. ¿Se oye? Sí. Ahora, muchas gracias, José María Egunon de Norí. Bueno, espero estar a la altura de las expectativas puestas en esta ponencia. Bien, para empezar, sí me gustaría dar una breve noción de qué somos o quiénes somos y a qué nos dedicamos o qué hacemos. El CISL, Cambridge Institute for Sustainability Leadership… Ya se ha terminado. Creo que hemos perdido la presentación. Bueno, ahora. Cambridge Institute for Sustainability Leadership es un centro de la Universidad de Cambridge que tiene una oficina en Bruselas y cuyo principal objetivo es acelerar la transición hacia una economía sostenible. ¿Cómo hacemos esto? Pues, además de los cursos de formación y de los proyectos de investigación, tenemos una serie de actividades con empresas, entre las que se encuentran estos dos grupos que os presento aquí, de los cuales somos los fundadores y los coordinadores. En primer lugar está el CLG Europe, Corporate Leader Group Europe, que reúne a empresas que apoyan la transición hacia esa economía climáticamente neutra y, principalmente, reúne a los agentes o las empresas que están liderando esa transición desde un punto de vista empresarial. También tenemos una especie de hermano menor de ese grupo, que es el Task Force o Grupo de Trabajo en Materiales y Productos. Este grupo está centrado, principalmente, en el fomento del uso de productos y materiales climáticamente neutros. Y nuestra función con estas empresas es, básicamente, aunar fuerzas para generar un mayor impacto en la consecución de los objetivos de ambos grupos. Bien. Una vez visto la presentación de quiénes somos, vamos a entrar en materia. La idea de la pronuncia de hoy es dar respuesta a estas tres preguntas que veis ahí. Por un lado, por qué es necesario el pasaporte. En segundo lugar, qué es exactamente el pasaporte digital de producto. Y, en tercer lugar, cómo se va a implementar. ¿Por qué es necesario el pasaporte digital de producto? Bien. El pasaporte digital de producto es, básicamente, el elemento clave para hacer que la economía circular sea factible. Está muy bien el tema de hablar de extender la vida útil de los productos, de remanufacturar productos, de reciclar esos productos cuando llegan al final de su vida útil, pero el problema de todo eso es que hace falta información. Y esa información debe estar disponible en el momento adecuado. La realidad actual es que esto no se da. Como podéis ver ahí, un poco el resumen de la situación actual es que esa información, a través de la cadena de suministro, no está estandarizada. No existe un modelo estandarizado, como comentaban en la ponencia anterior. Esa información, en la mayoría de los casos, es confidencial. Es decir, solo está accesible para el siguiente eslabón de la cadena de suministro. Y, en muchos casos, todavía se sigue repartiendo esa información en formato papel. El resultado de todo esto es que, básicamente, esa información se pierde a través de la cadena de valor y no llega a los estadios finales donde se van a tomar las decisiones que van a hacer factible o real ese modelo circular. Pues bien, el pasaporte digital de producto, precisamente, lo que va a hacer es tratar de solucionar este problema, como veremos a continuación. ¿Qué es, exactamente, el pasaporte? Lo primero que es importante saber acerca del pasaporte es que la legislación que recoge su implementación es esta que tenéis ahí, el Reglamento sobre ecodiseño de los productos sostenibles, que se publicó a principios de este año y que se espera que sea finalmente aprobada a finales del año que viene. Esta legislación recoge diferentes medidas, entre las que se incluye el pasaporte y, básicamente, el objetivo principal es hacer que los productos sostenibles sean la norma. Aplica a todo tipo de bienes, salvo los que tenéis ahí recogidos, y un factor importante es que no sólo va a aplicar a esos productos que son manufacturados o producidos en Europa, sino que también va a aplicar a esos productos que están fabricados fuera de Europa, pero que se comercializan dentro. ¿Qué más sabemos del pasaporte digital de producto? Ahí tenéis la definición de la Comisión Europea, es un conjunto de datos específicos de un producto que incluye la información definida en el acto delegado aplicable y al que se puede acceder por medios electrónicos mediante un soporte de datos. ¿Y esto qué quiere decir? Pues, básicamente, lo que viene a decir es que es un repositorio de información que debe ser fácilmente accesible por medios electrónicos. Básicamente, y en modo sencillo, pues, un lector, un código QR o similar que pueda ser leído por un teléfono móvil o algún otro aparato electrónico. ¿Cuál es el objetivo que busca la Comisión con todo esto? Pues, el principal objetivo es, como hemos comentado, estandarizar la información. Es decir, que la información de toda la cadena de valor esté en formato estándar, esté accesible para todos los miembros o agentes que participan en esa cadena de valor y no solo sea comparable dentro de la propia cadena de valor, sino que, hasta cierto punto, la Comisión busca que sea comparable entre cadenas de valor. ¿Cuál es el alcance que se espera para este elemento, para esta legislación sobre el pasaporte digital del producto? Bueno, pues, todavía no está claro qué productos van a ser los que se encuentren sometidos a la obligación de contar con este pasaporte, si bien sí parece claro que la información que se va a pedir en los productos que finalmente sean recogidos en la legislación, van a estar dirigidos a tres puntos muy concretos. El tema del rendimiento o el impacto medioambiental, el tema de la circularidad y el tema de las sustancias preocupantes que pueda contener el producto. Un detalle importante, el pasaporte digital de producto no es lo mismo que las etiquetas o las ecoetiquetas o cualquier otro tipo de ecoetiqueta. El pasaporte digital de producto es el contenedor de la información que va a demostrar que lo que pone la etiqueta es cierto. Es decir, ¿están relacionados? Sí. ¿Son lo mismo? No. ¿Qué más sabemos acerca del pasaporte digital de producto? Bueno, pues, los principios básicos que van a regir este elemento son esos cinco que tenéis ahí. Por un lado, el tema de la identificación. Todos los productos estarán vinculados a un identificador único que debe estar presente físicamente en el producto. Es decir, como os he comentado antes, estamos hablando de un código QR o similar que debe ser fácilmente leíble por un producto electrónico. Segundo lugar, el tema de la estandarización. El tema clave, toda la información deberá estar en un formato estándar, abierto e interoperable. Tercer lugar, granularidad. La información que nos van a pedir para incluir en este pasaporte podrá estar dirigida a tres niveles, dependiendo del tipo de producto y lo que se defina en la legislación aplicable en cada caso. Por un lado, puede estar dirigida al modelo de producto en general, puede ir un poco más allá y dirigirse hacia el lote del producto en concreto, o puede ir incluso más allá y dirigirse al artículo en concreto en el que estamos comprando o que estamos produciendo. El tema de la confidencialidad, un tema clave también para la comisión. No toda la información va a ser accesible para todo el mundo. Va a haber diferentes niveles de acceso a esa información. Todavía está por definir y es probablemente el principal problema que tiene que afrontar la comisión. Y, por último, el tema de la responsabilidad. Es importante tener en cuenta que será el operador económico que ponga el producto dentro del mercado europeo el responsable de que el producto en cuestión tenga ese pasaporte digital de producto, que el pasaporte contenga la información adecuada, es decir, y sea completa. Y, por último, será el encargado de que esa información sea veraz. ¿Cómo funcionará el pasaporte de producto? No voy a entrar en detalles técnicos, pero sí me parece importante que tengamos claro que va a ser un sistema descentralizado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la información no va a estar centralizada en un único registro, va a estar almacenada con las empresas. Es decir, cada empresa tendrá control y propiedad sobre su propia información. Sí que va a haber una cierta cantidad de información que va a ir un registro central gestionado por la comisión, pero esa información va a ser mínima y va a ser principalmente enfocada a identificar el operador que está haciendo la operación y dónde se está realizando esa operación. Vale, hasta aquí un poco lo que conocemos a ciencia cierta del pasaporte digital de producto. ¿Qué intuimos, además de esto, acerca de dónde puede ir la legislación? Pues bien, a principios de este año la comisión lanzó una licitación para, precisamente, desarrollar un piloto de pasaporte digital de producto. Esta licitación iba dirigida al desarrollo de tres pasaportes de producto, de tres cadenas de valor diferentes. Las dos primeras estaban establecidas, tenéis ahí las baterías y los productos electrónicos, estaban directamente fijadas. Y, en tercer lugar, había que elegir entre algunas de las cadenas de valor identificadas como clave en el plan de acción de economía circular de la comisión. Las tenéis ahí reflejadas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, evidentemente, los dos primeros, baterías y productos electrónicos, parecen un fijo en la quiniela y que el resto de sectores que aparecen ahí recogidos tienen toda la pinta de que van a estar también sujetos a esta legislación. ¿Qué más se establecía en la licitación de piloto? Pues también se hablaba de tratar de identificar un conjunto de datos común para las diferentes cadenas de valor. ¿Qué quiere decir esto? Que parece, más que probable, que vaya a haber una serie de datos que sean comunes y transversales a todas las cadenas de valor y luego algunos datos sean específicos para cada una de esas cadenas de valor. Además de eso, también se especificaba algunas tecnologías que deberían tratar de utilizarse en el piloto y que, bueno, pues marcan un poco por dónde van a ir los tiros. ¿Qué más intuimos acerca de cómo se va a desarrollar esto? Pues, bueno, en este caso es más que una intuición. Esto es una certeza. Las baterías van a ser el primer producto que cuente con un pasaporte digital de producto. Ya existe la legislación. A partir del 2026 todas las baterías van a tener que contar con este elemento. La legislación sobre las baterías también recoge en qué áreas se va a pedir información. Todavía no se especifican exactamente qué parámetros hay que cumplir, pero sí recoge las áreas que se van a incluir. Por lo tanto, parece bastante evidente que estas áreas también van a estar en los siguientes pasaportes digitales. Me estoy refiriendo, como veis ahí, al tema de materiales que se han utilizado en el producto. Me estoy refiriendo al tema de huella de carbono del producto, de los porcentajes de materiales reciclados que se han utilizado en el producto, de la durabilidad y de las pautas de reutilización y reciclaje. Bien, vamos a ver cómo se está planteando implementar esto exactamente. A la hora de implementar, todavía existen numerosas dudas por resolver. Ahí he recogido algunas de las principales preguntas que todavía tenemos que encontrar una respuesta. En primer lugar, y como ya he comentado, no sabemos exactamente qué productos van a estar sujetos al pasaporte. Tampoco sabemos si habrá un pasaporte específico para el conjunto de elementos que van a conformar productos complejos, como pueden ser edificios, coches, aviones, que están formados por numerosos elementos. Falta por definir exactamente cómo será la responsabilidad en el caso de productos reacondicionados o remanufacturados. Si habrá un pasaporte diferente para el embalaje y otro para el producto. Bueno, en este sentido sí que os puedo adelantar que la comisión parece que ya ha decidido, aunque todavía no sea oficial, que no va a ser dos pasaportes. Va a haber un único pasaporte que recoja tanto el producto como cualquier embalaje que pueda llevar asociado. También hay que definir cuál será finalmente el soporte de datos que se utilice y que no tiene por qué ser el mismo igual en todos los productos. Si habrá requerimientos nuevos de información o será una compilación de requerimientos que ya existen para las empresas y que por lo tanto pueda venir a ayudar a resolver este problema de papeleo y compilarlos todos dentro de un único elemento digital que facilite la gestión. Y también es falta por definir si esta información va a tener que estar certificada por un tercero o va a bastar con lo que nosotros voluntariamente digamos. Y en este sentido también os anticipo que parece ser que la comisión va a optar porque inicialmente no sea obligatorio la certificación, pero que a medio plazo sí tiene la intención de que esto sea un requisito. Finalmente, como os comentaba, el tema, el melón principal que tiene que abrirse en algún momento y que será quién tiene acceso a qué información. Aquí tenéis un resumen de los principales beneficios que puede derivarse de la implementación del pasaporte desde un formato de proceso, de una perspectiva de proceso, no voy a entrar en detalle en cada uno de ellos, pero creo que sí que se destila de esto o la idea que subyace en general detrás de esta imagen es que la información se va a convertir en una materia prima y corresponde a cada uno de los agentes de la cadena de valor el decidir cómo puede convertir esa materia prima en valor. Es decir, cada uno de ellos va a tener una nueva materia prima que hasta ahora no existía, que es la información en un formato estándar y corresponde a cada uno de ellos el tratar de ver qué puede hacer con esa información. Desde una perspectiva de agente, los principales beneficios que puede tener, por ejemplo, la administración, pues evidentemente la digitalización de toda esta información facilita las labores de vigilancia del mercado y de control de cumplimiento regulatorio, pero como cualquier otro agente participante en el mercado, la administración también puede utilizar esa información para hacer mejor su trabajo. Y, en ese caso, hacer mejor su trabajo se refiere a desarrollar nuevas políticas que puedan ir enfocadas a fomentar el uso de productos más sostenibles. Por ejemplo, mediante los requerimientos de limitación de huella de carbono, contenido reciclado, el desarrollo de nuevas etiquetas y certificaciones de sostenibilidad, el tema clave de la compra pública sostenible, poner a funcionar el poder de compra de las administraciones como factor generador de una demanda para esos productos sostenibles. Desde una perspectiva de consumidor, evidentemente el acceso a esa información va a permitirnos a todos tomar decisiones más informadas y el poder realmente implementar esas prácticas de economía circular que venimos hablando. Es decir, si un producto se nos rompe y queremos repararlo, vamos a tener información para poder hacerlo. Si un producto que ya no queremos y que queremos vender o que tenga una segunda vida, vamos a tener también información que nos facilite eso. Y finalmente, si queremos reciclar un producto que ha llegado al final de su vida útil, también vamos a poder hacerlo de una manera más eficaz gracias a la información que se va a recoger en el pasaporte. Pero, evidentemente, la perspectiva más importante y la que más poder de impacto tiene es la perspectiva de las empresas. Las empresas pueden tener principalmente estos tres beneficios desde la implementación de este producto o de este elemento. Por un lado, va a tener mayor transparencia y trazabilidad en toda la cadena de suministro y esto les puede suponer un valioso activo que les va a permitir tomar unas decisiones más informadas y, en su defecto, poder realizar unas compras e inversiones más sostenibles. Asimismo, va a permitir que se produzca un mayor control o un control más detallado de la cadena de suministro y, en su caso, una optimización de esa cadena. Y un tema muy importante, que es el tema de las prácticas de greenwashing. Evidentemente, al tener que hacer público cierta información, estas prácticas van a estar más limitadas y, de hecho, la semana que viene la comisión publicará una regulación al respecto para hacer que esto sea algo del pasado. Segundo beneficio para las empresas, estaríamos hablando de utilizar este pasaporte como una herramienta de gestión, es decir, la información va a estar digitalizada y, por lo tanto, puede permitir a las empresas automatizar diferentes procesos que hasta ahora eran tediosos, temas de auditoría, certificación, compliance, etc. También el desarrollo de más prácticas sostenibles para aquellas que lo deseen. Y, en tercer lugar, un tema clave que va a permitir que se midan de una manera más rigurosa o más certera el tema de las emisiones de alcance 3, pues son las que recogen las emisiones a lo largo de toda la cadena de valor de los productos y que, como sabéis, actualmente no es fácil y está dando bastantes dolores de cabeza a las empresas. Y, por último, el tema principal del objetivo de la sesión de hoy, que es el desarrollo de nuevos servicios y modelos de negocio, que, posteriormente, vamos a entrar en detalle exactamente cuando hablamos de oportunidades de negocio en torno al pasaporte digital de producto, ¿a qué nos referimos? Pues nos estamos refiriendo, en primer lugar, a la generación de la infraestructura y del soporte tecnológico que va a ser necesaria para desarrollar o implementar estos pasaportes. En segundo lugar, estamos hablando de temas de reparación y mantenimiento predictivo que pueden ser facilitados por la información que va a estar recogida en estos pasaportes. Estamos hablando de desarrollar modelos de negocio en torno a la reutilización o mercado de segunda mano de productos. Estamos hablando de desarrollar servicios de reacondicionamiento, remanufactura, que no están muy extendidos. Tema de sistemas de devolución de materiales y productos. Tema de recuperación de materiales valiosos cuando se llevan al reciclaje. Y, por último, estamos hablando de generación de nuevos materiales y productos en base a productos y materiales que son reciclados. Os he traído aquí algunos ejemplos prácticos que se están desarrollando en torno al pasaporte digital de producto. En primer lugar, ahí tenéis un ejemplo de proyecto que está impulsando el gobierno alemán para desarrollar un piloto de pasaporte en el ecosistema automoción en Alemania. Como veis, han involucrado a, si no todos, los principales agentes de la cadena de valor del sector automoción y lo que tratan de hacer es digitalizar toda la cadena de valor para generar no solo un beneficio para los agentes que componen la cadena de valor, sino una serie de servicios derivados de esa información. Este es un proyecto que está todavía en desarrollo, no está terminado, pero sí me parece interesante el monitorizar este proyecto. No es el único gobierno que está impulsando este tipo de iniciativas. Luxemburgo también está desarrollando un pasaporte o un piloto de pasaporte para dar respuesta a las necesidades de su sector industrial. De hecho, este ejemplo de pasaporte es uno de los que ha tomado la comisión como referentes para el desarrollo de su propio pasaporte. Por lo tanto, tiene su relevancia porque por ahí pueden ir los tiros. Desde un punto de vista empresarial y dentro del sector de la industria manufacturera, iPoint ha desarrollado un pasaporte ya enfocado en esta industria, en el que ha identificado la información que cree que es clave para estas empresas y ofrece funcionalidades que permiten analizar y reportar esta información. En el sector de la construcción, otra empresa ha desarrollado un pasaporte específico para este sector que abarca desde las fases iniciales de la cadena de valor y la selección de los materiales que deben formar parte de la obra hasta la fase de desmantelamiento del edificio y ofrece una serie de servicios a lo largo de toda esa cadena de valor para las empresas del sector. El sector de alimentación también cuenta con una solución específica desarrollada por IBM en el que no solo da servicios de trazabilidad de producto y de seguridad alimentaria, sino que también permite modular exactamente qué información queremos transmitir al consumidor vía el código QR que va a estar en los productos. Mindspider, otra empresa que empezó tratando de solucionar los problemas de las empresas de minería al tratar de cruzar diferentes fronteras con sus productos y que ahora ya ha aplicado sus soluciones también a otros sectores, como son el tema de las baterías y de las emisiones de alcance 3. Hydro, una empresa de aluminio que ha desarrollado un piloto de pasaporte digital para dar valor a sus productos de la gama de aluminio reciclado y poder certificar que efectivamente el aluminio que compone ese producto tiene una fuente reciclada. Niaga, que no es un productor realmente de nada, realmente ellos lo que han hecho es desarrollar una solución que venden a productores principalmente de muebles y artículos de decoración y que además permite desarrollar una serie de servicios a esos productores en torno a la recuperación y el reciclaje de esos materiales. Y EON, que también ha desarrollado una solución específica para el sector textil. Como veis, hay numerosos ejemplos ya en marcha, pero no hace falta irse tan lejos. Si miramos de una manera nuestro entorno cercano, vemos que algunas empresas de nuestro entorno cercano ya están posicionándose en esos nuevos mercados que están surgiendo. Es el caso de Repsol, que va a crear la primera planta de reciclaje de colchones, algo que aquí parece novedoso pero que en otros países no lo es tanto. Y bueno, si me gustaría terminar mi presentación con una reflexión. Espero haberos demostrado que efectivamente existe una gran oportunidad de negocio detrás de esto, detrás de este pasaporte digital de producto y ahora queda saber qué vamos a hacer exactamente. ¿Vamos a realmente subirnos a este tren o vamos a dejar pasar la oportunidad? La respuesta es suya. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Yo creo que si antes de tu presentación teníamos claro que era el palabra de este congreso, yo creo que ahora se nos abre un horizonte en el que probablemente vamos a seguir hablando de esto del pasaporte digital de producto en las próximas ediciones. Bueno, la pregunta es clara. La pregunta nos la acaba de hacer David. ¿Cuál es el rol que queremos jugar desde el punto de vista de lo que es la implementación, la puesta en marcha de este pasaporte digital de producto? Y para ello lo que voy a hacer es acompañar o pedir que me acompañen en la mesa, además de con David, a Urko Leturiondo, responsable de control y monitorización de Ikerland, del BRTA, a Francisco Campo, director gerente de ICA Ingeniería, Eduardo Beltrán, que nos hace doblete, director de innovación y tecnología del Grupo Mondragón, y por último a Juan Carlos Alonso, responsable de proyectos en 23 de septiembre, Grupo Simple. Mientras se van incorporando a la mesa, David, sí que es cierto que has generado duda o has generado controversia y he habido algunas preguntas. Yo creo que algunas ya las has contestado, pero por si acaso, como están en las preguntas que han aparecido en el app, y desde luego animar al resto a que a través del app podáis seguir haciéndonos preguntas. Bueno, nos hacían tres comentarios muy rápidos. ¿Se tendrá acceso a la información, a una información diferente en función del perfil que acceda, empresa, administración, usuario final? Eso es. Esa es la principal duda que queda por resolver. Se va a hacer de una manera diferenciada, queda por saber exactamente qué diferenciaciones va a haber y qué información va a estar accesible a cada uno de esos niveles. La idea no es bombardearnos con información. La idea es que cada perfil tenga acceso a aquella información que sea relevante para ellos. Un tema muy importante, es decir, al final esto va un poco dirigido a las empresas, pero también al consumidor final. Si bombardeamos de información, al final esa información deja de ser útil. ¿Te voy a hacer dos preguntas más? Sí. Van llegando cada vez más, o sea, que lo tengo complicado. Bueno, este pasaporte, y creo que está un poco ya en el ámbito este de si hay una oportunidad de negocio, ¿no? Pero se os pregunta, ¿este pasaporte se hará desde las propias empresas o a través de terceras empresas certificadoras? Y, en cualquier caso, ¿cómo está previsto normalizar, certificar u homologar a las empresas que realicen estas certificaciones de pasaporte digital para terceros? Es otra de las dudas que también queda por resolver. Evidentemente, la idea es que a medio plazo esa información deba estar certificada para verificar que eso es así. Pero, inicialmente, la idea de la comisión es empezar relativamente sencillo, es decir, con una información que sea limitada y que no tenga que tener una serie de requisitos, como por ejemplo el tema de la certificación. Pero sí que a medio plazo no está definido todavía cuándo va a estar la obligación de tener que certificar la información. ¿Cuándo se sabrá esto? Pues lo sabremos a partir del 2024, seguramente cuando empiecen a salir los actos delegados que regularán cada uno de los productos que tienen que estar recogidos. Y una última pregunta, luego sigo con las demás y con las que se van incorporando. Nos preguntan, ¿es posible que para productos en los que la huella de carbono no sea identificativa de sus impactos ambientales se pidan otro concepto como el de las huellas ambientales basados en las reglas de categoría de producto de la huella ambiental europea? Es posible. Es decir, lo que está definido a este momento es que las categorías principales en las que se va a requerir información son las que hemos comentado, impacto ambiental, circularidad y el tema de retención de valor, efectivamente. Lo que no está definido es exactamente cómo se va a hacer en cada uno de esos casos. Eso vendrá definido, como hemos comentado antes, en cada uno de los actos delegados de cada producto. En el caso de las baterías ya da una indicación, en ese caso sí se pide esa huella de carbono, pero en el resto de casos es una incógnita. Pero sí es posible que una vez que la comisión adopte un formato, sea acorde y, por lo tanto, aplique un formato similar al resto de productos, aunque haya diferencias en algunos casos. Perfecto. Luego seguiremos porque si no te vamos a acribillar. Así que voy a dar paso al resto de la mesa y lo primero yo creo que una pregunta más de percepción mirando hacia ese futuro. Vemos qué es lo que en estos momentos pretende la comisión y cuál es un poco el horizonte que se ha dado. ¿Cuál creéis, cada una de las personas que estáis en la mesa, el papel que puede jugar el pasaporte digital de producto en un horizonte de 10 años en los principales sectores de actividad de la economía vasca y un poco desde la perspectiva de cada uno de los sectores con los que trabajáis? Bueno, empezamos por Urko. Llegando un poco a los retos que podemos tener, yo creo que ahí es clave esa colaboración público-privada tan habitual aquí en Euskadi y que podamos, digamos, entre todos llegar a un objetivo que no sé si va a ser un pasaporte digital establecido en base a los criterios de la Comisión Europea ya establecido y implantado, pero sí al menos ir dando pequeños pasos. Al final, ya el propio David nos ha enseñado algunos ejemplos que se están haciendo más o menos lejos de Euskadi. Aquí mismo también tenemos, bueno, una serie de iniciativas donde ya se está abriendo camino de cara a este tipo de pasaportes. Entonces, bueno, creo que tenemos los mimbres suficientes desde el ámbito, quizás soy yo, ¿eh? Desde el ámbito tecnológico, ¿no? Al final, muchas de las aspectos tecnológicos que se han mencionado en la propia presentación de David, ¿no? Desde QR, repositorios de información. Digamos que estamos capacitados tecnológicamente para dar respuesta a eso. Por lo tanto, yo creo que tenemos que intentar aunar esos conceptos, aunar los distintos roles stakeholders que tenemos en esta cadena de valor de cada pasaporte digital y dar pequeños pasos. Perfecto, muchas gracias. Francisco. Bueno, pues yo también, en primer lugar, agradecer la invitación a participar. Y yo la verdad es que veo que esto del pasaporte digital puede ser una oportunidad para las empresas para facilitar comunicar la información de sus productos. Ahora mismo nos encontramos, nosotros nos movemos en sectores muy diferentes. Y en todos los casos, a las empresas les está llegando una aluvión de solicitudes de información ambiental que cada caduna viene, pues de una forma diferente. Entonces, se enfrentan que, oye, uno me ha pedido la huella de carbono, pero me ha pedido de organización, el otro de producto, el otro quiere una EPD, el otro quiere un programa, el otro quiere un tal. Entonces, a veces las empresas ven complicado el dar respuesta a este tipo de información. Y esta iniciativa yo creo que va a ser facilitadora de que puedan centralizar los esfuerzos, siempre y cuando, bueno, pues haya un desarrollo por detrás que lo normalice, que nos marque unas pautas concretas para actuar. Y, bueno, obviamente, pues creo que ya lo ha dicho a Urco, la colaboración público-privada es fundamental. El papel que hacéis en el Gobierno Vasco y que llegáis haciendo durante muchos años tiene que seguir adelante y las empresas van a contar con vosotros para que les ayudéis a entender qué es esto y cómo implementarlo. Así que, Francisco, Eduardo, desde el Grupo Mondragón, ¿cómo veis todo esto del pasaporte digital? ¿Cómo veis que os puede afectar en ese horizonte? He puesto 10 años, pero yo creo que igual no antes, ¿no? Pero si al menos... Bueno, nosotros lo que hoy por la mañana había comentado que teníamos un foro donde tenemos a todas las cooperativas ahí involucradas en temas ambientales y, bueno, la verdad es que acabamos de aprobar el plan de trabajo para el año que viene y en ese plan tenemos una actividad específica, bueno, tenemos de distintos tipos, pero una específica de pasaporte digital. Bueno, ¿qué queremos hacer? Pues coger cinco productos y con esos cinco productos poder hacerles un simulacro de pasaporte digital con todas las incertidumbres que comentabais antes. Bueno, realmente, la verdad es que me da un poco envidia ahí, cuando he visto la presentación, otras regiones que ya tienen una iniciativa en marcha, bueno, la de Catena X la seguimos de cerca, pero he visto algunas cosas que no conocía, con lo que, oye, me voy contento. Y lo cierto es que al final, bueno, la parte tecnológica, efectivamente, bueno, tenemos el conocimiento de que si hablamos de blockchain hay agentes referentes, Shikerland, Tecnalia, bueno, hay mucha gente que, bueno, no mucha, pero hay gente que puede hablar, temas de ciberseguridad, temas de plataformas de datos. Claro, pero ¿qué hace falta para eso luego implantarlo? Pues para implantarlo realmente es realmente hacer piña, estamos hablando de hacer red, de aunar esfuerzos y estamos hablando de, en el fondo, estandarizar también cosas y posicionarnos en determinados foros de lobby donde podamos actuar, ¿no? Y ese es un reto que tenemos que no es tecnológico, pero que es el más difícil. Entonces, yo ahí coincido que efectivamente hay un montón de oportunidades, porque cuando uno empieza a ver información que no conocemos ahora, cuando uno empieza a ver información que puede estar disponible, incluso alguno empieza a pensar, bueno, y si esta información luego la anonimizo y mezclo con la otra y demás, coño, pues aquí puedo hacer no sé cuántos. O sea, realmente yo creo firmemente que hay oportunidades de negocio y tenemos ese reto que claramente está ahora sobre la mesa. Cuando ya esté todo definido, todo aprobado, la aplicación hecha, ta, 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 pues uno llega y ya no hay nada, quiero decir, está el pescado vendido. Entonces, bueno, pues eso es, yo creo que efectivamente es un tema importante. Juan Carlos, cuéntanos, desde tu punto de vista, ¿hacia dónde vamos y qué nos vamos a encontrar? Bueno, evidentemente, hacia dónde vamos es una oportunidad inmensa, tanto para, sobre todo, para determinados elementos de la cadena de valor. Como se ha comentado, evidentemente, para al final de la cadena de valor, que puedan ser los recicladores, los reparadores, etcétera, etcétera, es una información muy útil que le va a facilitar extraordinariamente su negocio, va a ser capaz de optimizar esos recursos, etcétera, etcétera. Pero antes de mirar para adelante, también me gustaría mirar un poco para atrás y reflexionar sobre iniciativas que a lo mejor ya se generaron hace tiempo y que han funcionado, que tenían este mismo objetivo. Y, por ejemplo, dentro del sector del automóvil, se puede hablar de la iniciativa del IMDS System, que salió, estamos hablando del año 2000, en que las compañías fabricantes de automóviles intentaron recuperar información de toda su cadena de valor de todos los materiales que había en todos los componentes. Con lo cual, puede ser un buen ejemplo para reflexionar del esfuerzo que puede requerir en función de qué tipo de información se solicite a toda esa cadena de valor. Por ejemplo, en ese sistema se montó de que, bueno, primero el fabricante de la granza tenía que poner, dar de alta su material, para que después el que inyectara la pieza la recuperara esa información y la utilizara, para que el que utilizara esa pieza de plástico iría en el componente y de ese componente, finalmente, en el automóvil. Yo en esos años participé en cómo se implementaba esto en una empresa del primer nivel que fabricaba componentes electrónicos y solo tengo que decir que se montó un grupo especial en Filipinas con más de 300 personas para recopilar y tirar de toda la cadena de valor para obtener esta información. Claro, en función de dónde estés en esa cadena de valor y del tamaño que tengas, hay que ser muy codadoso en qué tipo de información se va a pedir y valorar muy bien el riesgo de qué esfuerzo se va a requerir para incluir esa información y qué beneficio va a tener cada miembro de la cadena de valor. Porque el beneficio para el final, para el consumidor, para lo que están haciendo el tema de economía circular, reparadores, recicladores, el beneficio para la administración, con las presentaciones anteriores, nos está dando claro de que son oportunidades y que puede dar un beneficio. Pero una empresa que esté en medio de la cadena de valor, que lo único que le va a venir es la presión de dar mi información, cómo genero esa información, se le tiene que dar algún argumento de qué beneficio adicional va a poder tener. Porque si no, va a ser simplemente una carga adicional más que para algunas empresas lo podrán gestionar bien, pero para pymes puede ser realmente un problema. Muchas gracias, Juan Carlos. Voy a ir lanzando preguntas. Afortunadamente, en estas sesiones, a diferencia de los dos días que llevamos, vamos a tener tiempo, tenemos tiempo por delante. Con lo cual, lo que sí que agradecería a todos los panelistas que conforméis la mesa, es que os animéis, me hacéis un gesto y vamos jugando un poco a repartirnos un poco más y poder debatir un poco más a detalle sobre puntos de vista y contrapuntos de vista. Asociado a lo que estaba comentando Juan Carlos, a mí, claro, yo veo que aquí tenemos dos ámbitos. Por un lado están las oportunidades que se nos pueden crear desde el punto de vista de coger un rol relevante, pero me preocupa especialmente la perspectiva de las pymes. Un poco lo que estabas comentando, Juan Carlos. La realidad que en algún momento le va a llevar a alguna gente de estas cadenas de suministro muy grandes, algunas de las empresas que tenemos, por ejemplo, expuestas en la exposición que tenemos en el pabellón 1, que de la noche a la mañana le van a llegar una serie de requerimientos de información en un formato. Y mi pregunta, y la lanzo a todos, igual empiezo por Eduardo, porque es el que tiene la visión más de representación de las empresas, ¿cómo podemos desde ya plantear una línea de apoyo a esas empresas que en algún determinado momento les va a llegar un requerimiento? Es decir, esperamos a que realmente les llegue y luego ya actuaremos, ¿será eso tarde? ¿Qué líneas de trabajo podríamos desarrollar en ese modelo de colaboración público-privada para intentar empezar a trabajar en esa línea de requerimientos de información en un espectro tan amplio como el que estamos viendo en el pasaporte digital? Yo cuando comentaba lo de, claro, nosotros lo estamos sufriendo también, por ejemplo, bueno, sufriendo todavía es mucho decir, pero el sector del automóvil, el sector del automóvil dice, primer enfoque hemos visto, catena X, claro, el enfoque catena X de pasaporte digital va aguas abajo, o sea, hacia el proveedor. Entonces, claro, hay un tema, el fabricante del automóvil necesita recoger impacto y presentar un dato de impacto ambiental del vehículo completo, con lo cual, aguas abajo, ¿cómo de una manera sencilla voy a pedir y recabar esa información a mis proveedores? Pues, bueno, monto el pasaporte digital de una manera más o menos en árbol, estructurada, de tal forma que, egoístamente hablando, me beneficio de la información que me dan. Claro, el proveedor de turno también eso lo nota, dice, oye, ya está el del automóvil, que lo que quiere es que yo aporte información, pero no me da nada a cambio. Claro, el fabricante, por ahora no es tan en clave de, yo como usuario de un vehículo, dame el pasaporte digital de ese vehículo, no de, no, vale, lo de aguas abajo, perfecto, pero del vehículo completo. Entonces, bueno, pues la verdad es que la situación para las pequeñas empresas es complicada en el sentido que muchas veces, salvo que estés un poco estructurado más a nivel, digamos, regional, cadena de valor, clúster, no sé cómo llamarlo, el poder tener, claro, porque ahí puedes hacer un poquito de fuerza a través de las asociaciones, por ejemplo, de, vale, yo voy a aportar información, por ejemplo, de determinados materiales que son críticos, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, tú dame información de cómo ese componente se comporta en vida, que eso sí me interesa a mí. Oye, ¿yo cómo voy a hacer para rediseñar mi producto? Que hasta la fecha no me estás dando, etcétera, etcétera. Entonces, ese win-win, pues cada uno actúa egoístamente, que es normal, pues yo voy a ver si impulso lo que me interesa, pero lo que no me interesa, que quiero mantenerlo yo bajo mi dominio, pues no lo pongo en el pasaporte o no intento que aparezca ahí. Entonces, por eso decía que me daba un poquito de envidia la aproximación un poco regional, que aunque luego a la postre no acabe siendo el estándar utilizado, etcétera, pues yo creo que es la manera. O sea, por lo menos tener una propuesta sobre la mesa de funcionamiento para poder estar en las mesas de interlocución con un poquito de fuerza y en sectores, en este caso el automóvil es el que está empezando. Luego vendrá, lógicamente, bueno, electrodomésticos, bueno, vemos baterías, etcétera, pero bueno, baterías tira mucho de lo que es automoción, lógicamente. Entonces, bueno, yo sí intentaría dar una vuelta a montar un poco algo más, más Euskadi o más posicionamiento compacto que pueda integrar puntos de vista de pymes, que de otra manera es que es imposible. La verdad es que yo me pongo en el pellejo de alguien de la pyme y dice, pues esperar, no me queda otra. Entonces, David, desde tu perspectiva, tú eres de aquí, pues estás en Bruselas y conociendo nuestros sectores de actividad, conociendo la economía vasca, a mí personalmente me daba envidia el ver cómo determinados ámbitos, tanto sectoriales como regionales y a nivel de diferentes países, están haciendo algunos pilotos. Lo comentaba Eduardo, no sé si tenemos una escala suficiente en Euskadi como para plantear algo o tenemos que sumarnos a una iniciativa que sea más de rango internacional. Tú, desde tu conocimiento, ¿qué recomendación nos harías para poder empezar a introducir a los agentes de nuestros sectores industriales en esta problemática y cuál crees que sería la forma más adecuada de poder encarar ese posible reto? Bien, yo no creo que sea un tema de escala o no escala, creo que es más un tema de colaboración, que lo comentaba anteriormente. En ese sentido, creo que para poder desarrollar en este momento un proyecto de esta envergadura sí tiene que haber un agente que tenga capacidad de traccionar al resto. Y esa capacidad de tracción únicamente puede venir del sector público. A día de hoy, hemos visto algunos ejemplos que he presentado antes. Alemania ya ha adoptado ese enfoque, sobre todo en un sector clave como es el tema de la automoción. El tema de las baterías va a ser el primer producto que va a tener que contar con este pasaporte digital de producto y, como todos sabemos, la batería va a ser el principal componente de la nueva generación de vehículos y, por lo tanto, va a ser clave en ese sector de automoción. Entonces, preguntas. ¿Cómo hay que afrontarlo? Evidentemente, yo no tengo esa respuesta. Pero sí podemos ver lo que se está haciendo en otros sitios y que parece que está teniendo resultados. En ese sentido, el tema de Catena X me parece un ejemplo clarísimo para tratar de monitorizar y tratar de ver qué aprendizajes se sacan de ahí. ¿Algún comentario adicional? ¿El resto se anima? Yo lo que sí voy a hacer es lanzar la pregunta al público. Como digo, tenemos a través de la posibilidad de responder una encuesta. La pregunta que os hacemos está relacionada con este tema. Si Euskadi quisiera ser un referente o jugar un papel relevante en el ámbito del pasaporte digital de producto, ¿cuál consideráis que es lo más importante? La verdad es que, como las preguntas están abiertas ya desde hace un rato, veo que la gente va votando, pero bueno, no os condicionéis por lo que estáis viendo aquí. Y lo que veíamos es, bueno, lanzábamos al menos unas opciones. ¿Qué creéis que es lo más importante? Colaboración entre expertos de información ambiental, análisis de ciclo de vida, aspectos digitales, coordinarse anticipadamente con la Comisión Europea, crear un entorno de despliegue y planning entre agentes tecnológicos, sector público y sector empresarial, realizar proyectos de IMAX de Masí o participar en los procesos europeos de estandarización. Como veis, se están moviendo las cifras. Esto es para que veáis que no hay ni trampa ni cartón. Es decir, en función de lo que vayáis votando, se va reflejando. Y ahí os lo dejo. A la finalización de la sesión nos mostraremos un poco los resultados. Y en este ámbito, yo creo que tampoco, bueno, nos ponían los dientes largos el hecho de los ejercicios que se estaban desarrollando, pero sí es verdad que en Euskadi ya se están desarrollando, se están participando en proyectos que de una u otra forma tienen una vinculación desde el punto de vista de lo que puede ser el pasaporte digital de producto. Ese es el caso del proyecto Ideas, en el que participa Ikerlán. Entonces, Urko, cuéntanos un poco más en qué consiste, qué estáis desarrollando y al menos para que veamos que no estamos tan mal en lo que es el trabajo en este ámbito. Eso es. A mí me gustaría que dentro de unos años, cuando acabe el proyecto, David incorpore en sus diapositivas el logotipo de nuestro proyecto y el resultado. Me faltaría tener una reunión para poder incorporarlo en futuras charlas. Muy bien. Bueno, en definitiva, el proyecto Ideas es un proyecto europeo, consorciado con diferentes universidades, centros tecnológicos y empresas de Europa, cuyo objetivo al final es dar soluciones en distintas fases del ciclo de vida de maquinaria industrial, centrándonos en fabricación, buscándola, fomentar la competitividad, mantenerlo, al menos aumentarla, sobre todo, de las pymes. Y en ese sentido, digamos que el output del proyecto van a ser cuatro suites, una suite ligada al diseño, otra suite ligada a la fabricación, otra al uso de esa maquinaria y, por último, una última suite ligada a lo que es reutilización, reparación y reciclaje de esa maquinaria. Todo eso implementando tecnologías de inteligencia artificial. Bien. La clave está en que vamos a tener un componente adicional y transversal a estas cuatro suites, que es lo que vamos a llamar el Ideas Machine Passport, que ya, nomenclaturamente, ya nos da ciertas sinergias con este concepto, que básicamente lo que busca es nutrirse, precisamente, de esa información que podamos generar en esas suites y tener, digamos, la trazabilidad completa de un activo, una maquinaria industrial, desde su concepción, desde la fase de diseño hasta la fase del desmantelamiento. Y digamos que es, bueno, pues un pequeño ejemplo, nuestra humilde aportación, en este caso, a este ámbito, que no es exclusivamente del foco medioambiental, pero que, evidentemente, también tiene su importancia y su relevancia. Estamos hablando de un proyecto que se enmarca en un call, que es una Innovation Action, por lo tanto, estamos hablando de un producto en terres de saltos, un poco ligazón de lo que nos comentaba hoy a la mañana en el vídeo desde la Comisión Europea. Llamamos ya producto prácticamente terminado y, sobre todo, orientado a su facilidad de uso por parte de las pymes, que ya hemos visto que es algo crucial, tanto en Europa como en general en Euskadi, con nuestro tejido industrial. Y una pregunta más. ¿Qué plazos tiene? ¿Cuáles son estas cuatro suites que vais a desarrollar? ¿Horizonte? El proyecto acaba de empezar. Lanzamos el proyecto en octubre de este mismo año, o sea, hace poco más de un mes. Y el proyecto durará tres meses. Tendremos, bueno, una fase de, primero, de definición de las especificaciones, un poco diseñar cómo van a ser esas... ¿Tres años, no? ¿Tres años? Ah, he dicho tres meses. Ah, perdón, tres años. Yo decía muy rápido. Ya decía yo. Somos buenos, pero no tanto, ¿no? No, tres años donde vamos a trabajar esa fase de especificaciones. Tendremos un desarrollo posterior y una validación en cuatro empresas, en cuatro pymes que se han sumado a este barco, cuatro empresas europeas, que servirán como validadoras del uso de estas suites y del machine passport. ¿Qué sectores, perdón? Pues, mira, tenemos empresas ligadas al ámbito de transformación de piedra, plástico, máquina herramienta y sector alimentación. Por lo tanto, bueno, un batiburrillo diferente, algunos igual con más presencia en el tejido industrial vasco, otros igual no tanto, igual echamos de menos en el proyecto, pues, algunos más latentes en nuestra industria. Pero, bueno, cuatro ejemplos que nos van a servir para validar estas soluciones. Bueno, Gurko, vas a tener que estar reservando ya la agenda para el próximo summit, que nos vas a tener que poder presentar a detalle las conclusiones del proyecto. Eduardo, vosotros sé que también estáis haciendo algún proyecto. Me cuesta más decir correctamente el nombre. Estos acrónimos pueden conmigo. Cuéntanos un poco cómo lo estáis viendo también desde el Grupo Mondragón. Bueno, el acrónimo es CIRC Thread. O sea, no es fácil. Es CIRC de circular y Thread de hilo. Hilo circular. Está por ahí, bueno, pues, una compañera que es la responsable del proyecto. Bueno, es un proyecto que desde cuatro años llevamos dos, bueno, año y medio más o menos, y ahí también trata de desarrollar un pasaporte digital de producto. En este caso, las cooperativas que están involucradas, bueno, aparte del propio centro corporativo, son Domusa, que hacen calderas, desarrollo de calderas. Entonces, posteriormente está Mondragón Assembly, que realmente su rol es capturar esa información de los procesos industriales de manera automática. Entonces, de tal forma que se puede ir alimentando ese pasaporte digital. Y luego está Sare Técnica. Sare Técnica es, bueno, pues, también es una cooperativa que viene dada asistencia técnica para lo que es la reparación de electrodomésticos, ¿no? Cuando, bueno, pues, venimos de una historia en la que Fagor producía muchos electrodomésticos y daba, lógicamente, todo el mantenimiento y toda la red a nivel nacional de mantenimiento. A día de hoy es Sare Técnica el que sigue dando mantenimiento de esos electrodomésticos, marca Fagor y otras marcas. Entonces, bueno, pues, claro, ya podemos ver que ese pasaporte digital, bueno, es parecido, aunque luego tiene más cosas, ¿no? Cuando un servicio de asistencia técnica necesita reparar un electrodoméstico, necesita acceder a una información concreta, unos catálogos que le tienen que proporcionar el fabricante, que a veces le proporciona, a otras veces no, a veces están, a otras veces no, los productos antiguos igual se han quedado obsoletos. Realmente hay una identificación, no hay a día de hoy una componente medioambiental en esa reparación, bueno, la propia reparación en sí, lo que hace es aumentar la vida y entonces, pues, evita que tengas que chatarrizar el electrodoméstico, pero, bueno, pues, se trataría de ir incorporando esa información, pues, relativa a cómo puede ser el fin de vida de ese aparato, qué tipo de componentes se pueden reutilizar cuando llega el fin de vida, etcétera. Entonces, bueno, en ese proyecto, ya digo, queda un par de años, luego comentaremos, pero, bueno, ahí sí nos estamos topando con qué plataforma o con qué estándar utilizar para ese pasaporte. Y, bueno, es un pinito, ya vemos que hay otros, otra gente, bueno, la Comisión Europea está financiando iniciativas varias y luego está la licitación que hemos visto. Bueno, entiendo que con todo ello se irá acotando el campo de tal manera que se pueda llegar a tener un cierto estándar o algo aplicable, más o menos, interoperable. Vemos que en el estándar, en los requisitos del pasaporte digital de producto, efectivamente, hay algunos aspectos que están relacionados con información, con trazabilidad de la información y luego hay otros aspectos que son más de cuantificación de información. Cuantificación, dando desde el punto de vista del comportamiento ambiental, hablamos antes de las huellas de carbono, en algunos casos igual, las huellas ambientales, como desde la cuantificación de estos parámetros de circularidad. Entonces, voy a ir sobre estos dos ámbitos, sobre los elementos de cuantificación más relacionados con el análisis de ciclo de vida y con determinados estándares de información. David nos decía que efectivamente el pasaporte digital de producto no es un sistema de coetiquetado, pero sí que entra muy de lleno en relación a sistemas que no son de reconocimiento de la sostenibilidad de un producto, como la etiqueta ecológica europea, pero sí contra instrumentos que son de cuantificación de impacto ambiental, desde lo que puede ser una huella de carbono hasta una declaración ambiental de producto. Si son estándares ahora mismo existentes en el mercado que están relacionados con la información y la pregunta para Francisco, que ahí sí que vosotros trabajáis mucho en la implementación y en el cálculo de declaraciones ambientales de producto en la industria vasca, ¿cómo veis que las declaraciones ambientales de producto, un instrumento a día de hoy voluntario, pero que también tiene ese perfil de información business to business, se puede ver afectado por el pasaporte digital de producto o realmente el pasaporte digital de producto se puede ver enriquecido por el trabajo ya desarrollado en el ámbito de esas declaraciones ambientales de producto? Y incluso viceversa, las declaraciones ambientales de producto se enriquecidas por la información que contiene el propio pasaporte digital de producto, porque al final la dificultad está en encontrar la información para las declaraciones ambientales de producto y para el pasaporte, y de esa información también, cómo cuantificarla. Al final yo creo que no son herramientas que tengan que chocar, son herramientas que además creo que durante largos años les tocará convivir. Yo creo que va a afectar positivamente esta aparición, porque con las declaraciones ambientales de producto también nos encontramos, como con otras herramientas de cuantificación, con que también existen diferentes programas, diferentes reglas de categoría de producto para medir cada producto, con lo cual, nos encontramos siempre con la misma dificultad. Depende de quién vaya dirigido o qué quieras conseguir, pues tienes que elegir un programa, tienes que elegir otro, tienes que ir por un tipo de análisis u otro. El que ese medio, y digo medio porque todavía está por ver cómo lo hacen, se estandarice qué información y qué metodologías de cálculo son necesarias para que la comunicación sea homogénea para todo el mundo, pues va a beneficiar al pasaporte en sí, al consumidor de la información y a las propias declaraciones ambientales de producto. Y sobre todo a los que tienen que utilizarlas, para que, bueno, pues lo que decía antes, los requerimientos de información de huella de carbono no vengan por diferentes medios, es decir, bueno, pongo un ejemplo igual de, últimamente, una gran corporación que pide huella de carbono a sus productos. Y te la puedes dar de cuatro maneras, con un análisis de ciclo de vida certificado, con una huella de carbono según ISO 14.067, una declaración de producto, aunque no dice con qué programa, o con una autodeclaración de momento. Entonces, llega la empresa y dice, uff, ¿y yo cómo mido esto? ¿Y cómo mido esto? Cuando va a ser un factor de diferenciación o de competencia, porque lo mismo que me piden a mí, le piden a mi competencia. Y depende del número que yo le dé, pues igual me compran a mí o no me compran a mí. Entonces, siempre andamos con esa incertidumbre y yo creo que va a costar todavía largo desarrollo y largas discusiones el homogenizar un poco el pasaporte digital. Va a enriquecer las declaraciones de los medios de producto, va a favorecerlas y va a facilitar también el acceso aguas arriba de la información, que también la atracción de proveedores, sobre todo en pymes, es complicada y compleja, pues se facilite. Yo veo como que todavía no veo un enemigo en el pasaporte, sino que veo un colaborador y un amigo. En el otro ámbito, en el ámbito del cálculo de los criterios de circularidad, yo creo que, y me ha gustado mucho la aportación de Eduardo en la primera mesa de esta mañana cuando hablábamos precisamente de lo lejanos que siempre estamos de los procesos de estandarización. Está claro que si queremos informar de durabilidad, de reparabilidad, de capacidad de remanufactura, primero tendremos que desarrollar métodos capaces de poder evaluar esos parámetros, porque si no, probablemente lo que estaremos midiendo son cosas que no son comparables entre sí. Juan Carlos, tú que has estado trabajando en lo que son el famoso mandato 543 de la Comisión Europea CENC-ENELEC, precisamente en el desarrollo de estos métodos, entendemos que estos métodos se van a relacionar con los requisitos que se puedan solicitar en el ámbito del pasaporte digital y qué se podría hacer ya en función a las normas que ya se han publicado en relación a la evaluación de estos parámetros de circularidad en producto. ¿Qué se van a utilizar? Bueno, la Comisión ya está dando pistas de qué se van a utilizar, es decir, han hecho todas las normas asociadas a la UNE 45.552 hasta la 59 donde se fijan las normas al menos generales de cómo se van a calcular la durabilidad, el potencial de reparabilidad, el potencial de reciclabilidad, el potencial de reparación en este caso para los productos relacionados con la energía. Falta hacer el siguiente paso, es decir, de esas normas generales, pasarlas específicamente cada uno de los productos, pero analizando las normas ya puedes ver perfectamente qué tipo de información te van a pedir y puedes intuir más o menos qué tipo de información necesita. Todo esto, como sabes, al final se está desarrollando una guía con IOVE para intentar trasladar y traducir un poco esas normas a un lenguaje más para las empresas, más para las pymes, pero entiendo que hay dos partes. Una parte es que al final la comisión dentro de lo que puedan ser los diferentes actos delegados fije un límite de durabilidad o fije un límite de reparabilidad o un índice de contenido de material reciclado y otra cosa es cómo si esa información está integrada dentro del pasaporte digital los diferentes actores independientemente de que sea un valor y tenga que garantizar que se está cumpliendo ese valor cómo esa información puede servir para los diferentes actores de la cadena de valor. Evidentemente es información muy útil para lo que pueda ser el consumidor, evidentemente será un criterio fácil de comparar diferentes productos respecto a durabilidad, reparabilidad, etcétera, pero también otros actores como puede ser la administración tiene un potencial de información muy grande dentro de ese pasaporte digital si realmente se llegan a cumplir los objetivos que estamos diciendo. ¿Cómo? Pues desde, por ejemplo, hacer una ecomodulación para los scrap de decir, bueno, si yo sé que este producto tiene más contenido reciclado, tiene más potencial de reciclabilidad, a lo mejor no es justo que pague lo mismo que otro o yendo un buclo un poco más allá la administración puede hacer temas de fiscalidad verde como se ha comentado antes porque tiene la información de los productos que hay en el mercado y entonces puede valorar si es necesario jugar como se ha comentado en otras presentaciones tanto el látigo como la zanahoria, a lo mejor hay que promocionar esos productos que la administración si tiene toda esa cadena de información sabrá cuáles son mejores que otros y por lo tanto a lo mejor a través de una fiscalidad puede fomentar que se vaya trabajando en esa línea. Con lo cual, desde mi punto de vista todas las normas estas que se están desarrollando sobre uso eficiente de materiales, etcétera, puede que vaya asociado a un requerimiento ya se verán los actos delegados cuando salgan los diferentes productos pero eso no quita que las empresas puedan empezar a trabajar y con la información que ya hay existente ahora de las normas se puedan hacer experiencias igual que en el caso de la guía se han intentado hacer experiencias sobre productos concretos sobre una lavadora y sobre otros productos que demuestran que a pesar de que no esté hecha la norma específica para el producto ya el propio fabricante puede ver qué aspectos de su diseño están dificultando la reparabilidad qué aspectos de su diseño están dificultando la reciclabilidad etcétera, etcétera y sería un campo que nos podría permitir avanzarnos a que cuando salga la norma y salga el requerimiento ya estemos allí y podamos decir bueno, yo he hecho mis experiencias prácticas no va a ser una montaña a lo mejor tengo que hacer un pequeño monte o tengo que hacer un salto más pero ya no es la montaña grande que me encuentre cuando esté publicado Gracias Eduardo que te animas que el resto no me debatís no me debatís cuenta quería comentar que me parece muy interesante eso que mencionas a ver nosotros en interno realmente el pasaporte digital así ahora que no nos oye nadie es una excusa para realmente primero impulsar a las empresas de la corporación a que realicen un análisis de ciclo de vida de sus productos porque como hay que embarcar información pues previamente tienes que hacer un análisis de ciclo de vida que algunas están haciendo ya van se han hecho unas cuantas otras andan ahí que bueno pues como lleva mucho trabajo pues por ahora igual no vale pero una vez que hagas el análisis de ciclo de vida realmente de ahí te salen los elementos críticos con lo cual acto seguido tienes que empezar con el ecodiseño de ahí bueno quiero mejorar lógicamente entonces bueno como tienes un objetivo que entre comillas puede ser esa excusa de que tengo un pasaporte digital tengo que hacer un análisis de ciclo de vida ecodiseño en el interin etcétera y vas mejorando y bueno tienes un leitmotiv que muchas veces es lo que necesitas para salir del día a día bueno sin más lo comento como porque hay veces otras veces pues eso lo mismo que hay veces que el tener un proyecto de financiación pública es la excusa también para organizar equipos internos pues tanto las estándares como el pasaporte digital pues yo creo que que tenemos que aprovecharlo al margen de que se puedan generar nuevos negocios es una manera muy interesante de impulsar y fomentar y fomentar que las empresas hagan ecodiseño sobre sus productos de hecho una de las cosas que aunque yo soy moderador pero voy a opinar también no me puedo resistir una de las cosas que nos suele gustar decir a las empresas cuando hablamos de conceptos de transparencia como en el fondo va a ser un pasaporte digital de productos que llegará la obligación de estar y todos tendremos que estar pero el problema es que con estar solo no hacemos mucho porque si estamos y luego lo que nos evidenciamos es que nuestro producto es bastante peor que el de los competidores pues realmente si no hemos entrado en ese ciclo de mejora pues estaremos cumpliendo la obligación legal de disponer de un pasaporte pero poco estaremos haciendo desde el punto de vista de nuestro posicionamiento en el mercado y en esto sí que quería enlazar con una pregunta David lo has mencionado ahí sutilmente algunos llevamos ya visitando la página web de la comisión semana sí semana no porque la iniciativa de Green Claims tenía que haber aprobado en julio luego dijeron antes de que acabase verano ahora estamos hablando de que parece que la semana que viene porque el compromiso era antes de que acabase noviembre yo decía a ver si con un poco de suerte podemos llegar al summit y ya lo tenemos no lo hemos tenido o sea que seguiremos buscando la página web lo que sí que quiero comentar es la relación que va a existir precisamente entre un requerimiento de información y un requerimiento de comunicación al final es claro el pasaporte digital se está pensando para que entre otras cosas pueda servir para comparar productos entre sí y para ser un elemento de soporte a las estrategias de marketing de las empresas entonces cuéntanos un poco más cómo se va a relacionar estos elementos de transparencia esos elementos lo has mencionado de lucha contra el greenwashing y este tema de iniciativa de Green Claims que a ver si es verdad que la comisión lo publica ya el primer borrador al menos la semana que viene pues sí un pequeño spoiler la comisión va a apurar el plazo se publicará el día 30 finalmente o sea que ya lo tenemos ahí bien en cuanto a la utilidad de esto que comentabas evidentemente el pasaporte digital de producto va a ser una herramienta que va a permitir comparar productos el principal objetivo de la comisión es precisamente ese que exista una información que sea estándar y que por lo tanto permita comparar no solo dentro de la misma categoría de productos sino idealmente entre diferentes productos esto evidentemente tiene un efecto sobre lo que comentabas y que comentaba brevemente en la presentación el tema de greenwashing va a haber una obligación que todavía está por definir y que veremos en los actos delegados de qué tipo de información exactamente hay que desplegar pero sí parece que va a haber limitada en gran medida este tipo de actividades que a día de hoy son bastante frecuentes en las empresas es decir hacer afirmaciones sobre la sostenibilidad de nuestros productos sin ninguna base que lo soporte entonces a partir de la semana que viene bueno la semana que viene sabremos cómo va a ser la legislación pero no será de aplicación inmediata evidentemente pero sí tendremos una mejor idea de cómo se van a limitar estas afirmaciones sobre la sostenibilidad de los productos y sí me parece importante remarcar un punto que comentaba Juan Carlos antes el rol que va a jugar la administración en todo esto es decir estamos hablando de empresas estamos hablando de consumidor final pero la administración tiene un rol muy importante en todo esto y es la capacidad que tiene de generar un mercado para todos estos productos sostenibles que estamos hablando es decir la administración tiene la capacidad de legislar y por lo tanto poner una serie de criterios que obliguen a los productos a cumplir esos criterios o de incentivarlos lo que comentaba es el palo la zanahoria ambas herramientas son muy útiles y creo que deberían ponerse en marcha ahí casi me vuelvo a no resistir a poder hacer un comentario nosotros en IEV sí que por ejemplo llevamos toda la parte de apoyo a las administraciones públicas en la incorporación de criterios de compra y contratación pública verde y uno de los grandes problemas que hemos tenido durante mucho tiempo era cómo poder incorporar algunos de estos sistemas porque hasta ahora siempre la administración hemos comprado desde el punto de vista de prescriptivo que cumpla esto esto y esto y el problema era que eso no incentiva la mejora no incentiva la comparabilidad y además es muy tedioso porque al final entras directamente a criterios las declaraciones ambientales de producto no las hemos podido plantear porque como no es un instrumento obligatorio pues te puedes limitar mucho el mercado porque solamente tendrían desde luego yo creo que desde ese punto de vista para la administración y para el fomento de los criterios de compra y contratación pública verde un instrumento obligatorio de información que todos los productos van a tener es la mejor opción para poder establecer sobre qué criterios de los que están ahí vamos a establecer umbrales y que a partir de ahí en las contrataciones vamos a fijar ese tipo de requisitos con lo cual simplemente trasladar que yo creo que desde el punto de vista de la administración es muy bienvenido que por fin tengamos un instrumento que no nos vuelva locos al final es que le vamos a pedir criterios de los que están aquí y umbrales de los que están aquí eso es precisamente yo creo que el pasaporte digital del producto viene a facilitarnos la vida en teoría evidentemente luego esa es la intención puede desarrollarse de una manera que nos la dificulte tanto a las empresas como a los consumidores pero la idea es que el pasaporte venga a facilitarnos la vida que permita a todos los agentes involucrados el tener una herramienta que permita tomar decisiones en base a esa herramienta la administración las empresas los propios consumidores en general lo que yo no tengo tan claro es si le vamos a facilitar la vida a las empresas o les vamos a complicar la vida desde el punto de vista de los requerimientos de información a los que tienen que hacer y uniendo con esto sí que quisiera lanzar una pregunta a todos bueno vemos sus ventajas vemos sus riesgos y os vuelvo a incidir un poco en lo que hablábamos antes ¿cuáles creéis que son las debilidades que tenemos ahora mismo en la industria vasca para que esto efectivamente no nos suponga un problema para que podamos convertir este resto en una oportunidad para las empresas y en ese ahí os pido concreción de cuáles creéis que son las debilidades que tenemos y cómo podemos hacerlas frente en esos modelos de colaboración público-privada o en otros modelos que podáis establecer Urko yo mismo bien una debilidad que bueno creo que no es tanto vasca sino en líneas generales mundial es el aspecto de confidencialidad y a veces falta de colaboración por ese miedo a compartir un know-how compartir cierta información que pueda ser ciertamente sensible lo remarcaba David en su presentación como esos workflows pues a veces parece que no fluyen yo sí que pondría el foco en una cosa que a partir de la presentación me ha llamado la atención que es como que el workflow no seguía hasta el usuario pero qué pasa del usuario hacia adelante y esa es una debilidad bien clara es decir parece que estamos midiendo el producto pensando en maquinaria por ejemplo en qué es lo que mis proveedores me tienen que dar para yo poder dar un dato pero qué pasa con la generación de información de su usuario de cara al siguiente eslabón yo creo que es algo que particularmente nos cuesta abordar y explotar esa información nos va además llevar a poder aplicar o poder generar nuevos productos nuevos negocios ligados a mantenimiento predictivo gemelos digitales ya sale también la presentación temáticas que están muy en boga y poder explotarlos más en cierta medida uno de los hándicaps también suele ser la falta de aparte de compartir esos datos el generarlos tenerlos para poder luego explotar esas herramientas el propio Eduardo creo que en la sesión anterior decía que en algunos negocios de reciclaje falta esas piezas pues el suministro del dato puede ser un problema ciertamente entonces bueno creo que ahí es un punto también donde tenemos que impulsar la generación del dato para la mejora de uno para la mejora del siguiente y buscar también el win-win hacia atrás de cara a que poder mejorar los diseños aguas abajo y que los proveedores también puedan mejorar sus productos mejorar su huella ambiental en la generación de esos productos y en definitiva buscar el win ya entre absolutamente todos los los puntos en la cadena ¿no? ahí bueno creo que hay ciertas debilidades que tenemos que ir superando perfecto ¿alguna debilidad más? el resto de panelistas ¿cómo lo veis? a ver yo yo aprovecho para comentar un bueno una debilidad que yo veo lo que estamos haciendo y de rebote va a ir una pregunta para David yo también me voy a animar ¿no? entonces a ver yo en ese entorno de la estandarización que hemos mencionado antes ¿no? de cómo estructurar los datos etcétera bueno pues hay potencialmente se puede hacer de muchas maneras ¿no? hay distintas tendencias a nivel europeo y concretamente bueno pues desde la corporación venimos trabajando en el formato digamos asset administration shell que es un formato derivado es un estándar es un formato que deriva de Rami 4.0 alemán que realmente un asset administration shell es una manera de definir un gemelo digital entonces lo que pasa es que ese gemelo digital puede ser para un pasaporte digital de producto o puede ser para cualquier otra cosa puede ser para ver cómo se comporta el producto puedo tener ahí una capa de inteligencia artificial puedo tener lo que sea ¿no? entonces bueno pues en la medida que ya eso va avanzando un poquito dentro del marco sobre todo industrial ese tipo de formato esas maneras de hacer un gemelo digital utilizando ese asset administration shell bueno pues si vemos también pues otras empresas con las que colaboramos tipo Siemens por ejemplo pues tiene ya algún pues bueno una especie de use cases en las que plantea un pasaporte digital de producto en este caso de unas cabinas bueno pues de una manera encascada de tal manera que el integrador final solicita esos gemelos digitales al fabricante del subconjunto que a su vez lo solicita al fabricante del componente etcétera vale debilidad bueno pues realmente en esos entornos no acabamos de posicionar pues como conjunto ¿no? como País Vasco como Euskadi hacia dónde van a ir las apuestas y por otro lado vemos pues que hay otra gente pues no sé un firewall o un hay entornos diferentes que se están posicionando para realmente ser ese futuro estándar y bueno y ahora viene la pregunta ¿no? David ¿hemos elegido bien? o sea ¿el Asset Administration va a ser el ganador o cómo lo ves? Lamentablemente no tengo la respuesta para eso yo no estoy tanto en el día a día de la tecnología en sí que se implementa estoy más en la parte de la legislación vale entonces no tengo una respuesta de cuál va a ser la tecnología exacta que se utiliza podría preguntar podría preguntar hay que aprovechar de que te tenemos aquí vale bueno pues eso así que es una perfecto ¿alguna aportación más? Juan Carlos yo añadiría quizás la ¿cómo decirlo? la reticencia al cambio es decir cuando las empresas detectan que están funcionando que su producto más o menos está vendiendo y que tienen un cierto mercado es difícil mirar más allá y es difícil de ver hacer ese paso y ver realmente cómo tienes que cambiar para adaptarte a estos cambios que están viniendo y yo creo que quizás relacionado también con la primera presentación de la innovación etcétera sería más quizás implementar esa mentalidad de innovación y esa mentalidad de decir bueno no te conformes cómo estás que a lo mejor estás muy bien pero no sabes si de aquí a unos años o dos cuando venga todo esto vas a estar igual de bien y no quedarse en esa postura cómoda e intentar adaptarse a todo esto que está viniendo vuelvo a recoger preguntas de las que se han hecho a través de la aplicación David te van a torturar esto la próxima no vas a aceptar la invitación a venir nos hacen dos preguntas que están relacionadas un poco con este aspecto más legislativo ¿está previsto cuál es el tiempo que va a poder estar viva la información del pasaporte digital de producto o va a ser una cosa que se va a tener que estar actualizando la iniciativa un periodo de vigencia si está cotado en el tiempo este periodo de vigencia y luego una pregunta todavía más allá teniendo en cuenta las tres patas de la sostenibilidad ¿se espera o se ha hablado en algún momento de la posible cuantificación de impactos sociales en productos y en servicios incorporando en este pasaporte digital de producto? Efectivamente empezando por la última parte de la pregunta la parte social como he comentado inicialmente en la comisión la idea es simplificar las cosas es decir que únicamente se recoja información del ámbito ambiental y circularidad pero sí que la idea es que progresivamente se van a ir añadiendo otras informaciones y específicamente hay un interés por parte de la comisión en tratar de incorporar en el medio plazo esa parte de sostenibilidad social entonces si está en el plan de la comisión no existe un plazo todavía para cuando y no va a ser desde el principio la primera pregunta tiempo vigencia de la información vigencia de la información durante cuánto tiempo se tiene que actualizar un poco ese funcionamiento cada cuánto tiempo se tiene que actualizar tampoco está decidido todavía y la vigencia de la información es una de las partes que está recogida dentro de lo que es el funcionamiento y que no profundizado pero sí se establece que la vigencia de información tiene que estar hasta que el producto permanece en el mercado es decir incluso si la empresa llega a desaparecer siempre y cuando el producto permanezca en el mercado esa información tiene que estar disponible y en esos casos sí que la comisión se guarda el derecho de poder acceder a los servidores de las empresas como hemos dicho iba a ser un sistema descentralizado pero sí va a haber un sistema de backup y ese sistema de backup va a poder ser accesible para la comisión en determinados casos como por ejemplo este una empresa que va a la quiebra y que tiene todavía productos en el mercado en ese caso sí que va a poderse romper esa norma digamos de descentralización en otras legislaciones previas como en el caso de los RAES siempre estaba el problema del residuo histórico y como realmente pues implantas un scrap y aparecen productos que tienen 15-20 años que no tenían esas tasas entonces aquí nos podría pasar exactamente lo mismo desde el punto de vista de información de productos que llegan a su fin de vida y que por tanto para que el reciclador pudiese acceder a esa información pues tendría que acceder a una información que ya podía estar efectivamente si no perdida lejana eso es la idea es que esa información esté disponible si es preciso pueda ser accesible para la propia comisión o para alguna autoridad que ya determine pero en principio la idea es que sea un sistema descentralizado perfecto me quedan 3 minutos ya me han sacado la tarjeta roja así que voy a ir voy a ir acabando simplemente antes os he pedido una votación y sí que me gustaría que si pueden desde realización pues nos pinchen cuál ha sido el resultado de la pregunta que hacíamos aquí vemos un poco la respuesta final si alguien se suma a última hora nos lo va a cambiar pero bueno el resultado como podéis ver es que creemos que es lo más importante bueno en primer lugar aparece y yo creo que es como el otro leitmotiv de este congreso el tema del despliegue y el planning es decir crear un entorno de colaboración y de despliegue entre agentes tecnológicos sector público y sector empresarial en segundo lugar se menciona la colaboración entre expertos de información ambiental de análisis de ciclo de vida y aspectos digitales y el tercer aspecto participar en los procesos europeos de estandarización Eduardo te han hecho caso ahí va saliendo la pregunta y las otras dos cuestiones tienen un aspecto menor ya para acabar además de agradecer a todo el mundo la presencia la asistencia la verdad es que no sé cuánta gente habrá en las salas pero aquí hay muchísima gente o sea que con lo cual agradezco y veo que había interés en esta sesión agradecer por supuesto a los panelistas pero no os marchéis sin que tengáis que tener un último turno de palabra así que os pediría que en un minuto a las empresas que están presentes en el público ser conscientes de que estas sesiones las estamos grabando y además la gente va a poder ver las mismas sesiones aunque no hayan acudido al congreso muy rápido y empezando por Juan Carlos y acabando por David en un minuto de cada uno de vosotros una recomendación a las empresas sobre con qué conclusión deberían de salir de esta sesión y qué es lo que debería estar en su plan de trabajo en un entorno cercano no estamos hablando de ese horizonte de 10 años sino qué deberían de saber y ponerse en la agenda en relación al pasaporte digital de producto desde mi punto de vista yo creo que la solución técnica de cómo se va a montar el sistema la parte digital el soporte digital que si va a ser blockchain que si va a ser en la nube que si no sé qué yo creo que se va a solucionar y no creo que sea es un tema que las empresas a lo mejor pueden esperar a ver cuál es el resultado final porque avanzarse en eso como hemos dicho antes si no hay un estándar puedes avanzar en una dirección que después cuando salga el resultado final te encuentres que no ha sido en esa dirección pero donde sí que se puede empezar a trabajar es en la información que vas a tener que subir una cosa es el sistema y otra es la información que tú tienes que suministrar y en esa información sí que se puede trabajar porque ya se ve bueno luego el diablo están los detalles ya veremos hasta qué punto de información ya veremos hasta qué nivel de información pero ya sabes las temáticas que vas a tener que trabajar y ubicándote en tu cadena de valor y ubicándote en qué tipo de productos estás puedes tener una primera idea de qué información vas a tener que generar para subir ese pasaporte digital Eduardo bueno yo diría que bueno más que yo animaría a las empresas a que hicieran análisis de ciclo de vida de sus productos porque de ahí luego se desencadena todo quiero decir luego ya aparece la necesidad de mejorarlos ya vas teniendo la información que luego vas a tener que embarcar etcétera bueno es un poco tedioso inicialmente cuando todavía no has empezado pero bueno salvado ese punto inicial luego pues genera satisfacciones o sea que bueno pues ánimo Francisco bueno pues yo me voy a unir a Eduardo obviamente ya que nosotros no sé qué vamos a hacer análisis de ciclo de vida así que bueno pero no yo hemos hablado de debilidades pero yo quiero lanzar aquí un mensaje positivo y seamos un país pequeñito tenemos un tejido que no es potente como para generar un gran lobby pero somos innovadores afrontamos los retos y en tema de comunicación ambiental y de medición y de innovación pues somos líderes somos pioneros hay una exposición ahí que llevamos desde hace dos años con ella hay un montón de empresas trabajando hemos visto durante tres días un montón de ejemplos de empresas que están trabajando en eso en medición de impacto en mejora en ecodiseño en ecodiseño etcétera y esto bueno pues es otro escaloncito que tienen que subir pero como han subido los demás o sea que yo les quitaría el miedo les animaría a pedir colaboración y ayuda pues a la parte pública también y hacer proyectos colaborativos también que son los que nos van a permitir pues llegar a acceder a ese nivel de información que aunque todavía no sabemos fijo cuáles pues más o menos como decía Juan Carlos ya podemos intuir muchas gracias Urko muy bien yo justo voy a coger este último punto de colaboración como punto clave al final antes de que ya todo esto esté implementado tengamos un pasaporte digital unos requisitos y la relación proveedor receptor de esos productos vaya a convertirse en un objeto de debate y empiecen a estar a la gresca anticipémonos a esa situación busquemos bueno en este punto en el que todos estamos todas las empresas están en la misma situación de cierta incertidumbre de cómo recoger esta información y cuál va a ser la información que yo puedo dar y la que el otro va a poder recibir busquemos esa sinergia desde un punto inicial y hagamos el camino juntos para que luego bueno pues esos posibles roces pues puedan ser lo menos posible sin la relación sea fluida desde el inicio David ¿qué nos recomiendas? Para mí hay un mensaje que es claro de todo esto esto va a pasar sí o sí es una legislación que va a venir de la Comisión Europea nos la van a imponer y por lo tanto hay dos opciones o lo hacemos de manera proactiva y nos adelantamos y por lo tanto tratamos de obtener ventajas competitivas en ese proceso o bien esperamos a que nos den con la legislación en la cabeza que nos obliguen a implantarla y que únicamente nos oponga un coste a las empresas la opción es vuestra Yo creo que la respuesta es fácil me viene muy bien esto me parece que lo hemos preparado y no es el caso porque lo enlazamos directamente con el lema que queríamos dar al BAS Circular Summit de esta edición que es Walking the Talk tenemos que ser capaces de pasar de hablar a la acción y ojalá tengamos la posibilidad de que en una próxima edición de este congreso y si no antes a través de algún encuentro de los que podamos desarrollar podamos demostrar que estamos trabajando que estamos avanzando y que desde luego el objetivo no es esperar a que nos llegue el rodillo sino que cojamos el protagonismo y empecemos a trabajar conjuntamente por lo tanto agradecer mucho la presencia del público de los panelistas que han compartido y que me lo han hecho muy fácil me lo habéis puesto muy fácil este debate y desde luego ahora tenemos un descanso tenemos media hora hacemos un segundo café y esto no es casual porque lo que queremos es que podamos empezar a debatir el cómo nos ponemos en marcha es decir que la idea sea que sigamos esta conversación que hemos tenido en este caso desde lo alto del escenario pero que podamos intercambiar puntos de vista de a partir de esto cómo nos ponemos a trabajar Esquerri Casco y continuamos con el resto de las sesiones del congreso gracias